Para realizar el masaje transverso por profundo en la tendinitis del tibial anterior, lo primero es saber que el tibial anterior va desde toda la zona anterior de la pierna hasta agarrarse en la parte superior del pie. Como veis, ahí mi tendón del tibial anterior está bastante claramente marcado. Entonces, este masaje va a ser transverso la dirección de las fibras, la dirección de las fibras del tendón es esta y el masaje va a ser en una dirección contraria, opuesta, de forma que vamos a colocar el dedo, vamos a localizar la zona de especial dolor, de especial sensibilidad y como veis vamos a realizar un masaje friccionando izquierda derecha, profundo, intenso, doloroso pero nunca demasiado, 5 o 10 minutos de duración según como de aguda esté la cosa y nunca más de una vez cada 5, 6, 7 días, pues también cada 4. El dedo no resbala con la piel, como veis yo estoy friccionando y es mi dedo el que se une con la piel y la piel la que resbala dentro. No vamos a poner hielo después del masaje y repetimos como os decía cada 4, 5, 6, 7 días, sobre todo si hay mejoría, aunque sea leve, si no hay mejoría es mejor que no repitáis este masaje.